La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días con mis pies y no tengo nada que haber y vaya que hay tentaciones he resistido toda la tentación precisamente por entender principios e ideales también le pueden decir lo que quieran los otros años además es de íntimo pueden decir que me como las heces me como de corrido me parece que no sé a quién que soy un interco pero nunca van a poder decirle que soy incongruente mucho menos corrente me pueden llamar fe pero no soy la gana me lo he me lo he me lo he me lo he